Ya. Hola compañeros y compañeras, estamos aquí esta tarde casi al anochecer en el pueblo de Villanueva de Jalón. Aquí desde luego hemos tenido muchas situaciones bastante complicadas y bueno, sobre todo unas psicofonías brutales, ¿no? Que aún estoy pensando de que la primera psicofonía que tuvimos fue la de te tengo, que aún estoy pensando y dudando qué puede ser o qué sensaciones son de decirte te tengo. Luego una también, otra psicofonía que conseguimos, que era la de no. Y luego ya la última, en estas dos casas que hay aquí, que viven la tía Jacinta, una de ellas. Consuelo, ¿no? Y la tía Consuelo, que aquí creo que a lo mejor en ese momento cuando hice las preguntas fui bastante brusco y me contestó muy fuerte fuera. Todas esas psicofonías las tenéis en la página de Diferente Versión HD. Entonces ahora lo que sí que vamos a empezar a hacer es un poco la ruta de todo el pueblo para que veáis un poco cómo es y a la vez nosotros vamos a hacer esa investigación que tanto deseamos que el año pasado no pudimos venir y este año no teníamos ahí, que teníamos que venir como sea. Y bueno, vamos a empezar con todo. Bueno, pues, cuando queráis. Vale, pues vamos a empezar aquí y yo ya voy a empezar a hacer ya las psicofonías ya. Nos metemos ahora dentro. Bien. Eh, José, coge la linterna si quieres, así saldrá mejor la grabación. Vale. La recto, ¿no? A ver, vamos a seguir. Ya está. Ahí está, ahí está el tiempo de grabación. ¿José, oí, no? Sí. ¿José? Ya. Igual habría que subir aquel, aquel aparato más arriba por si acaso no... Bueno, pues vamos a empezar. José, si eso, pon y da luz aquí a esta parte. Sí, ahí detrás. Aquí detrás nuestra para que salga mejor la grabación. Conta aquí en este lado, José, mejor. Ahí mejor, ahí. ¿Ahora? Sí, así saldremos bien la... Eso no, claro. Ahí, sí. Vale. Mejor allí, José. Vale, mejor allí. Bueno, no me he echado la cara, sobre todo a la... ¿Hay por ejemplo? Sí, así, así. Pues empezamos con el permiso para hablar con doña Consuelo y doña Jacinta. ¿Me dais el permiso de hablar con vosotros? Tía Jacinta, ¿por qué me dijiste fuera? Tía Consuelo, ¿por qué me dijiste fuera? ¿Te molestó mis palabras que te dije? Pues te pido perdón. Y lo mismo para ti, tía Consuelo. Te ofendí con mis palabras. Pues te pido perdón. Y voy allá. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Tía Consuelo, ¿vivías en esta casa? Tía Jacinta, ¿vivías en esta casa? Tía Jacinta, ¿vivías en esta casa? ¿Eres familia? Tía Consuelo, ¿cómo se llamaba tu marido? Tía Jacinta, ¿cómo se llamaba tu marido? Mi pregunta para las dos. ¿Sois felices en el mundo donde estáis? ¿Cómo es tu mundo? ¿Cómo es tu mundo? ¿Sois felices? ¿Cuántos estáis aquí? ¿Me puedes decir de qué color es mi jersey, tía Jacinta? Tía Consuelo, ¿me puedes decir de qué color es este jersey? Si estáis aquí, darnos una señal. Tía Consuelo, pasa a la o de las escaleras o baja por ellas. Por favor. Por favor. Bueno, pues vamos a seguir hacia el colegio. Hasta luego y hasta pronto. Tía Jacinta, tía Consuelo. Bueno, ¿para el colegio o qué? Hasta bien. ¿Eh? Pause, vale. Hasta bien el de micro de iluminación, ¿no? Sí, ya lo creo. José, sobre todo detrás nuestra, porque ahora empezamos a... Mira, mira, la casa que te decía yo, esa es. Pero esa está un poco... Sí, pero... José, alumna hacia la casa. Esta casa sí que te aumento. Bueno, no lo sé. Tú dale y ya está. No, eso no. Por si acaso, tú apunta hacia la casa, José. Tú hacia la casa, totalmente. Hacia la casa para que tengamos luz. Mira, a ver, que no me des a mí en la cara, José, que me cancha. Tomate, tomate. Bueno, como veis, esta creo que era la zona del colegio. Entonces, vamos a preguntar por el nombre del profesor. Señor profesor, ¿cómo se llamaba? ¿Cuántos alumnos tenía? ¿Eran buenos chicos? Dime el nombre de alguno de ellos. Por favor, ¿cómo se llamaba usted? Bueno, pues ahora vamos a seguir hacia la torre de la iglesia. Ahora haré yo las preguntas arriba. Ok, ¿vamos para allá? Bueno, vamos para allá, José. Vamos, alumna, José. Siempre con la luz. Sí, con la luz. Sí, porque si no... Por el camino también... Seguimos hacia lo que es la torre de la iglesia. Y, por supuesto, donde está el cementerio. Como veis, todo este pueblo está totalmente derruido. No queda una casa en pie. Es una pena. A ti, ¿cómo está todo, José? Porque son unas vistas maravillosas. Ahí ya, la casa que hemos estado antes, ahí al fondo. Sí. Tú sigue enfocando, José. Sigue dándole la luz para adelante. Tú siempre para adelante, José. Para que pueda coger mejor la cámara. Ya nos acabamos acercando. La verdad que aún se puede mover uno por aquí. Sí, pero bueno. Está bien. Vamos, que ya que estaba bastante peor. Mira, la torre de la iglesia, allá enfrente. La iglesia. Tú fue casi ahí, José. Siempre para adelante. Aquí es donde grabamos aquella psicofonía que tengo. Exacto. Dentro de la iglesia esta. Sí. Luego hay unas vistas impresionantes. Sí, es una pasada, tío. Sí. Aquí está la iglesia. Ilumina por ahí, José. A ver, al fondo. Aquí podemos ver la iglesia completamente hundida. Todo el techo ha desaparecido. Detrás de este muro que estoy marcando ahora yo, está el antiguo cementerio, donde aún hay personas enterradas ahí. ¿Vamos a salir? Entonces, sin mucha historia. Aún sí siguen viniendo familiares aquí a poner flores en el cementerio. Ah, aquí, ¿no? Aquí. En la torre. Mira. Aquí. Aquí. Esto es como una sacristía. ¿Es un rap? Sí. Mira que dibujo arriba, José. Arriba de todo, tío. El pecho. Qué bonito. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, voy a hacer la grabación yo. Voy a hacer unas preguntas. ¿Cuándo? Ah, que está en pausa, ¿o qué? Sí. ¿La leyenda de eso? Ya está ahora. Vale. Seguimos. Sí. Con Miguel Ángel. Hace unas preguntas. Vale. Quisiéramos saber cómo se llamaba el párroco de esta iglesia. Decídmelo, por favor. ¿Cuántos feligreses venían a esta iglesia? ¿Quieres decirme a alguien algo? ¿Hay alguien en este momento, en esta iglesia, que me pueda decir algo? ¿Puede decirme a alguien su nombre, si aquí está? ¿Para el pauso o qué? Sí. Vamos. Que si no es mucho, ¿eh, Miguel? Vamos unos quince y diecisiete. No, vale. Vamos a ver. Seguimos, enfoca. José. Vamos hacia allá. ¿A cementerio? ¿Para allá? ¿Para allá? Sí. ¿Esta me la ha sacado? ¿Eh? Enciende la luz y no, no se ve nada. Vamos a ir, ¿no? ¿Eh? ¿La pida bautismal? Es la de la del agua. El agua bautismal. ¿Vamos? ¿Al pío o qué? A lumbra, José. Voy a preguntar ahí, eso, unos cuantos también, ¿o qué? Ahí en la... Que va a salir un mal, hay que pararla. Es que si lo paras, igual se para, ¿eh? Tendría que tener la pausa. Es que no sé si es la pausa, el rojo, o es quitarlo. Yo creo que es quitarlo. Vale. Vamos, enfoca, José. ¿Quieres que la lleve yo o qué? No. Bueno, vamos a seguir. Vamos hacia el cementerio. Ahí podemos ya rematar la faena, ¿o qué? O luego en la casa esa, ¿o qué? No, ahí ya nos despedimos ya. Pero es mucha... Mucha toalla. Sí. Ahí nos despedimos. Seguimos por este camino. Un brazo nos pegó aquí, tú. Como si una bicicleta había tocado un cinto. Una bicicleta igual. Claro, es que es un cementerio. Tú sabes lo que hay aquí, macho. Aquí hay muchas entidades, ¿eh? ¿Eh? No es imaginable lo que tiene que haber aquí. Que parece, esto parece solitario. Parece que no está solitario, José. Enciende, José, hacia allá. Enciende, enroca siempre para adelante. Si no... Para adelante, José. Si no va a salir más oscura. Aquí llegamos al cementerio. Mira las flores, José. Que aún, los seres queridos, aún traen flores. Sigue habiendo tumbas por ahí. Mira las flores, tú. La verdad es que son lápidas, ¿no? Sí. Lápidas, pero de trascendental. Vamos a ir. Aquí es donde se hacían las autosias. Mira, ahí está la flores, José. Ahí también hay una tumba, por lo que se ve. Y aquí, bueno. Mira lo que hay aquí. Sí. Bueno, vamos a hacer unas últimas preguntas. Aquí. Y ya terminamos ya. Bueno, estamos solo con 9 minutos, José. De grabación psicofónica. Hay que cortar esto ya. Venga, que cortar. La mala mucho. Venga, va. Venga, pues. Corto ya. Al 20 corto. Por favor, ¿me podéis decir algo a alguien de los que están aquí descansando? ¿Necesitáis alguna ayuda? ¿Alguien de aquí? ¿Os podemos ayudar? ¿Quiere decirme a alguien su nombre? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Estáis solos? ¿Acercaros a nosotros? Bueno, pasamos a don José Luis. Ya nos vamos a despedir. ¿Vale? Bueno. Pues, como siempre, ha sido un gustazo el estar aquí. Creo que vamos a conseguir muchas cosas positivas. Porque lo nuestro es el mundo de la psicofonía, de los fenómenos paranormales. Entonces, nada más, daros un saludo. Y espero que nos guste los vídeos que estamos haciendo. Y sobre todo las psicofonías. Venga, muchas gracias. Muchas gracias.